¿Me permites hablar de Pedro ahora? Pedro es diferente a Judas. Pedro esa noche llamó a Jesús aparte y le dijo Jesús te prometo, te prometo que aunque esos desgraciados te abandonen, yo, super Pedro, yo jamás te abandonaré yo iré hasta la muerte contigo y Jesús le dice mira Pedro creo que te estás equivocando y si Jesús te dice que te estás equivocando tú cierras la boca y te callas pero Pedro no, Pedro dijo bueno Jesús es tu opinión pero yo creo que te equivocas y todos conocemos esta historia, Pedro no negó a Jesús una vez, ni siquiera dos le negó tres veces y cantó el gallo y le negó delante de una sirvienta y después aunque Cristo murió y después resucitó y el movimiento cristiano comenzó a extenderse Pedro decidió exiliarse de vuelta a su barca ahora yo quiero que me entiendas porque quizá hay algunos aquí que no están como Judas pero pueden estar como Pedro sienten la vergüenza de una promesa no cumplida ¿sabéis quién es experto en promesas no cumplidas? yo ¿alguna vez le has hecho una promesa a Jesús en un evento como este? como diciendo Jesús cuando vuelva a casa leeré el Nuevo Testamento en dos días o me levantaré a las seis de la mañana y oraré durante una hora o daré no el diez sino el veinte no que digo el veinticinco por ciento de todos mis ingresos te mostraré cuánto yo te amo a ti y al pasar uno, dos, tres días, una semana, un mes has fracasado en tu promesa ¿qué pasa entonces? entras en lo que yo llamo el síndrome de Pedro y yo soy experto en ese síndrome que es un círculo vicioso autodestructivo durante años en mi juventud cristiana yo venía a todos los eventos y salía aquí delante y le decía a Dios no volveré a ver pornografía te lo prometo y pasaba una semana, dos semanas, tres semanas y luego algo ocurría y ¡pum! volvía a consumir pornografía y volvía al evento y esta vez como había fracasado en la promesa tenía que hacerle una promesa aún más dramática y poner más intensidad ¡Dios! cuanto más dramático mejor te prometo, te prometo que ahora sí es la definitiva no volveré a consumir pornografía y pasaba una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas algo pasaba y volvía a caer y volvía al evento y esta vez sabiendo que había fracasado tenía que hacerle una promesa todavía mayor Dios te prometo que no consumiré pornografía pero además comenzaré un ayuno de 40 días y al día número 7 ya estaba abandonando mi ayuno y al día número 14 ya estaba volviendo a caer y entonces volvía otra vez al evento o a la reunión y salía adelante y decía Dios para que veas mis buenas intenciones ahora no solo te prometo que no voy a volverlo a hacer sino que me voy a autocastigar no tomaré la santa cena durante un año ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? levanta la mano si sabes de lo que estoy hablando eso es muy, muy, muy peligroso y no cambia la vida de nadie porque cuando ya entras en ese círculo llega un momento que colapsas Satanás el acusador viene y te susurra ey ya consumiste la número 7 la número 7 es el número de Dios más de 7 ya se terminó y sabes lo que hacemos nos exiliamos de la presencia de Dios nos vamos a lo que yo llamo nuestra barca puedes ayudarme ahora Pedro dijo me voy a pescar ¿por qué dijo eso? Pedro conocía demasiado a Jesús como para abandonar su fe pero se sentía demasiado avergonzado como para mantenerse cerca de él Pedro no se iba a ahorcar como Judas pero iba a matar su propósito regresando a aquel lugar de donde Jesús lo había sacado la barca ahora queridos hermanos la barca no es necesariamente un lugar de pecado la barca es un lugar de mediocridad Pedro decidió ir a exiliarse a esconderse a ese lugar de donde Dios lo había sacado Jesús le dijo sal de tu barca y yo te haré pescador de hombre pero Pedro tan avergonzado de sí mismo dijo regresaré a mi barca y haré lo que sé hacer bien haré lo que tengo controlado haré lo que me hace sentir seguro haré aquello en lo que sé que soy bueno no me voy a exponer otra vez al fracaso me voy a ir a mi barca y voy a hacer lo que sé hacer bien ahora regresar a tu barca no es abandonar tu fe pero es conformarte con ser un espectador de la resurrección cuando Jesús te había llamado a ser un proclamador de la resurrección tu barca es un lugar donde te escondes de tu propósito ahora que es tu barca te voy a decir cuál es la mía o una de ellas mi barca son los videojuegos ¿tiene algo de malo los videojuegos? no pero hay veces que yo me escondo de la presencia de Dios jugando a videojuegos he fracasado en una promesa le había prometido algo a Dios y fracaso y yo no soy como Judas yo no voy a negar mi fe y me voy a ahorcar pero sabes qué me quiero esconder me quiero esconder de la mirada de Jesús y me voy a los videojuegos me pongo mi bata mis zapatillas mi colacao y jugando a los videojuegos toda la tarde y mi mujer sabe porque ella me conoce cuando algo va mal y me dice ¿de qué te estás escondiendo? ¿das pena así? ¿de qué te escondes? ahora ¿cuál es tu barca? para algunos es una serie de Netflix para otros es un grupito de amigos para otros es un hábito es irse de compras o comer mucho o leer algo no son cosas malas ni siquiera son pecados pero son lugares donde te escondes donde te escondes de la presencia de Dios ¿puedes acompañar? ahora cuando Jesús va a buscar a Pedro al lugar donde él se esconde en Juan capítulo 21 me encanta esto dice que Pedro no había pescado nada y tengo noticias para ti ahí donde te estás escondiendo no vas a pescar nada ahí donde estás buscando satisfacción te va a dejar insatisfecho porque tú no naciste para ser un pescador de peces Dios te llamó a ser un pescador de hombres no te puedes esconder del llamado de Jesús ahora sabes lo que hace Jesús va a buscar a Pedro al lugar donde él se escondió y le prepara en la playa un desayuno le vuelve a preparar una mesa porque en una mesa Pedro le había hecho una promesa que después vulneró fracasó traicionó y en una mesa Jesús iba a darle una lección que jamás iba a olvidar dice la Biblia que Jesús preparó unas brasas y puso un pescado a calentarse sobre las brasas ahora solamente la palabra brasas aparece dos veces en el evangelio de Juan y me encanta Jesús porque Jesús siempre crea escenarios proféticos dos veces aparece la palabra brasas la primera vez se refiere a las brasas alrededor de las cuales Pedro se estaba calentando cuando negó a Jesús tres veces y ahora vuelve a aparecer la palabra brasas en ese lugar donde Jesús está preparando un pescado un desayuno y Jesús le va a restaurar a su propósito Jesús es capaz de convertir símbolos de vergüenza en símbolos de esperanza si no mira la cruz ahora todos llevamos una cruz de plata o de oro colgado en el cuello pero en la época de Jesús la idea de sólo imaginarse una cruz hacía que la gente temblase de miedo que se orinase encima porque la cruz era el símbolo de mayor vergüenza del imperio romano te colgaban ahí desnudo delante del camino para que todo el mundo te viese en una tortura donde te llegabas a asfixiar lentamente hasta que morías y Jesús dijo voy a elegir el símbolo de mayor vergüenza del imperio romano y lo voy a convertir en el símbolo que dará esperanza a toda la humanidad durante los próximos siglos y sabes que en ese lugar de tu vergüenza a solas en tu habitación donde has consumido tu último pecado quizá vas a tener tu historia de gracia una historia de gracia y ese símbolo de vergüenza ahora se va a convertir en tu mayor testimonio y vas a decirle a la gente ese era yo pero en esto la gracia de Dios me ha convertido y aquello que te daba vergüenza como a mí la pornografía ahora es un símbolo de esperanza para miles de jóvenes a los cuales les puedo decir puedes salir de eso pero no con tu fuerza sino con el poder de la gracia de Dios y hay una conversación que me encanta entre Jesús y Pedro la recordáis cuántas veces negó Pedro a Jesús tres Jesús le iba a preguntar a Pedro tres preguntas ahora la mayoría de personas no ven lo que hay detrás de esta conversación porque el griego tiene muchos matices de hecho en griego hay diferentes palabras para el amor una de ellas es ágape la palabra ágape quiere decir amor incondicional hasta la muerte es la palabra que se utiliza en Juan 3 16 cuando dice de tal manera agapó Dios al mundo es decir es un amor sin límites un amor que se sacrifica por otros pero hay otra palabra en griego que es diferente y necesitamos ver la diferencia para entender la conversación que es fileo fileo se puede traducir como querer es un tipo de afecto que uno tiene por alguien que sabe que es importante pero es un afecto humano es un afecto que tiene sus limitaciones ahora sabiendo esto quiero que veamos la conversación porque dice lo siguiente le dice Pedro me amas en otras palabras Pedro me agapas sin límites hasta la muerte siendo capaz de darlo todo por mí y llegar incluso hasta la cruz me agapas y Pedro le responde Jesús tú sabes que te fileo tú sabes que te quiero llego hasta aquí nada más este es mi límite me he dado cuenta de que esto es lo que te puedo dar y sabes lo que dice Jesús sal de tu escondite cumple cumple tu propósito le pregunta una segunda vez Pedro me agapas me amas hasta la muerte serías capaz de darlo todo por mí y llegar hasta la cruz si hace falta y Pedro le dice Jesús tú sabes que te fileo tú sabes que te quiero mira se ha demostrado que hasta aquí llega mi amor esto es lo que te puedo dar y me he dado cuenta de quién soy y Jesús le dice sal de tu escondite cumple tu propósito y ya es fascinante la tercera vez porque Jesús cambia la pregunta y le dice Pedro entonces me fileas me quieres y dice la Biblia que Pedro triste porque esa vez le preguntó si le quería le dijo Jesús tú sabes que te fileo tú sabes que te quiero sabes que llego hasta aquí es lo que te puedo dar y sorprendentemente Jesús dice sal de tu escondite cumple tu propósito que le estaba diciendo Jesús a Pedro le estaba diciendo Pedro no lo has entendido todavía mi amor llega hasta donde no llega el tuyo tú me puedes dar hasta aquí pero yo te voy a alcanzar inclinándome y agarrándote donde estás Pedro Pedro esta relación no se basa en tus promesas se basa en mis promesas esta relación no se basa en cuanto tú me quieres a mí esta relación se basa en cuanto yo te quiero a ti Pedro no lo estás entendiendo mi amor llega hasta donde no llega al tuyo y te voy a alcanzar hasta en tu escondite y yo creo que como Pedro muchas veces me he escondido debajo de la mesa debería estar sentado allá arriba pero estoy comiendo migajas espirituales aquí debajo de la mesa conformándome con una vida inferior a causa de mi vergüenza por no cumplir todas mis promesas por no ser el tipo de cristiano que le he prometido a Jesús que voy a ser por no orar tanto como oran otros o no ser tan sabio como otro o tan habilidoso como otro o ser tan perfecto como aparentan otros y me escondo pero veo a Jesús saliendo de la mesa y viniéndome a buscar al escondite y diciendo que haces ahí ven aquí y me toma y me vuelve a sentar en la mesa de la gracia y me dice te voy a explicar algo Pedro te acuerdas esa promesa que me hiciste de que un día morirías por mí pues sabes que llegará el día en el que te atarán las manos y te atarán los pies y delante del imperio romano morirás como mártir delante de los reyes en honor a mi nombre Jesús le da una profecía a Pedro de cómo iba a morir algunos dirían eso no es una buena profecía yo preferiría una profecía diferente pero para Pedro esa era la mejor profecía que podía recibir Pedro estaba recibiendo un mensaje profético de parte de Jesús le estaba diciendo Pedro lo que no has logrado con la fuerza de tu amor cuando yo te llene te sature te bautice con mi amor tú serás capaz incluso de morir por mí en la cruz porque Pedro esto no funciona con la fuerza de tu amor funciona con la fuerza de mi amor dentro de ti sabéis como yo dejé la pornografía ahí va el secreto dejé de pensar tanto en mi pecado y empecé a pensar más en cuanto Dios me ama porque cuando estás tan lleno del amor de Dios ya no necesitas buscar en la pornografía lo que antes ibas a buscar pero cuanto más te concentres en tu pecado por alguna razón más caes más vas más te embarras y Jesús te promete te prometo que allí donde fracasaste cuando seas bautizado con mi amor y te sostengas en mi amor vas a tener tu mayor éxito y ese símbolo de vergüenza va a ser un símbolo de gracia y de esperanza para otros en tu vida ahí está Jesús sacándonos y termino este sí es rápido con Juan mientras Judas corría a traicionar mientras Pedro el bocaza le hacía promesas que no iba a cumplir ¿sabes lo que hizo Juan? se cayó la boca y se recostó sobre el pecho de Jesús ¿sabéis cómo la Biblia llama a Juan? el discípulo amado ahora yo durante mucho tiempo pensé que Jesús amaba a Juan de una forma especial y por eso la Biblia lo llamaba el discípulo amado y yo me preguntaba ¿qué es lo que hizo Juan para ser un discípulo amado de una forma tan especial? y empecé un estudio para descubrir el secreto y ¿sabéis lo que descubrí? que la única parte en la Biblia donde a Juan se le llama el discípulo amado es en el evangelio de Juan que casualmente él escribió ni en Mateo ni en Marcos ni en Lucas se le llama a Juan el discípulo amado solo se le llama en el evangelio de Juan que casualmente él escribió y ¿sabéis lo que descubrí? que en realidad Jesús amaba a los doce con la misma intensidad pero que mientras unos estaban peleando por quien sería el mayor el otro le hacía promesa Juan decidió anclar su identidad en el amor de Jesús si tú le hubieses preguntado a Juan Juan ¿quién eres tú? él no hubiese dicho yo soy el apóstol de Jesucristo o no hubiese dicho yo soy el gran plantador de iglesia o él no hubiese dicho yo soy el escritor de Apocalipsis él hubiese dicho yo soy aquel al que Jesús ama ¿cómo sería tu vida si anclases toda tu identidad no en lo que tú haces por Jesús sino en lo que Jesús hace por ti si te levantases por la mañana abrieses la ventana y le dijeses al mundo y a Dios Dios aquí está aquel al que tú amas aquí estoy tu amado está aquí tu discípulo amado se ha levantado ¿cómo sería tu vida? ¿cómo la vivirías si supieras que si supieras que eres completamente amado con un amor que tu mente todavía no puede entender queridos no podría ni siquiera aunque lo intente exagerar el amor de Dios no lo puedo exagerar porque todo el evangelio habla acerca de cuánto Jesús te ama todo el evangelio habla de que tú eres el amado de Dios tú eres la oveja perdida por la cual Jesús dejó a las 99 tú eres el hijo pródigo por el cual el padre corrió sin vergüenza tú eres la moneda encontrada por la cual se celebra una gran fiesta en el cielo tú eres el deudor al que se le perdonó una deuda imposible de pagar tú eres el obrero de la última hora al que el Señor pagó como si hubiese trabajado todo el día tú eres el pobre del camino que ha sido invitado a un banquete real tú eres el amado el amado la amada de Jesús y los que son amados y lo saben como Juan pueden ir hasta los pies de la cruz y cuando todos los demás discípulos están lejos pueden estar cerca de Jesús en el momento de su mayor dolor y traerle consuelo a su alma una vez mi mujer me dijo y tiene tus predicaciones fracasan y cuando tu mujer te dice eso primero te pones orgullosito y le dices te equivocas mujer pero luego lo piensas y me he dado cuenta que durante años yo he desafiado a los jóvenes a morir por amor a Jesús y es un buen desafío pero mi mujer me dijo hasta que un joven no entienda que Jesús murió por amor a él él no estará preparado para dar nada ni hacer ningún sacrificio ni morir por Jesús porque nosotros amamos a Jesús solamente porque él nos amó primero y esta es la verdad esta es la verdad en el salmo 23 escrito por un hombre llamado David que en hebreo ¿sabéis lo que significa? amado escribió una frase que la mayoría de veces no le prestamos atención pero es una de las más importantes dijo tú Dios preparas un banquete delante de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y tuve una imagen de yo cenando con mis angustiadores que no son personas son los recuerdos de mi fracaso mis múltiples complejos que ni te podrías imaginar los que tengo todas mis falencias todas mis angustias cenando aquí conmigo yo no puedo imaginar casi una situación más tensa pero dice David el amado que delante de mis angustiadores Jesús me sirve una copa y sabes cuando tú querías honrar a alguien en la época en la que David escribió le llenabas la copa hasta arriba del todo pero David dice Jesús no sólo la llena hasta arriba sino que la hace desbordar hay gracia que desborda hay gracia que desborda para ti delante de tus angustias y si tú necesitas ser desbordado con esa gracia corre ahora aquí delante porque vamos simplemente abandonarnos al amor de Dios unos minutos corre corre vamos 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 levanta tus manos porque Dios quiere desbordar